Hola, bienvenidos al mundo del lindo. Les voy a enseñar a hacer una deliciosa leche asada. Es un postre que a mí me encanta y como con no tanta culpa, porque si tiene dulce pero no tiene harina. Así que si quieren aprender un postre que es muy fácil de hacer, no se pierdan el paso a paso de este video que está delicioso. Bueno, este caramelo lo estoy haciendo con panela o piloncillo y un poquito de agua. Se va a hacer como un meladito. A partir de que le empiece a hervir, lo vamos a dejar reducir hasta que se forme un caramelo. ¿Cuándo sabemos cuándo está? Cuando su consistencia es más espesa, cuando metemos una cucharita y ya la gota se tarda más en caer. Y lo apagamos, sin que se nos vaya a quemar. Mira, ahí ya se ve más espesito. Luego lo vamos a poner en nuestro molde refractaria, el caramelo. Si ustedes quieren, lo pueden mover para cubrir las paredes del molde. Yo lo quería solamente que quedara en la partecita de abajo de la refractaria que iba a ocupar para hacer mi leche asada. Bueno, ahora que ya está el caramelo, vamos a proceder a preparar la mezcla. Esa es un litro de leche. Yo le estoy agregando crema de leche. Este paso es opcional. A mí me gusta la cremosidad que le da la preparación. Yo lo estoy endulzando con una lata de leche condensada. Ustedes lo pueden endulzar con una taza o con media taza de azúcar. Eso depende de su elección de qué tan dulce les guste el postre. Lo vamos a revolver todo muy bien. A mí me gusta licuarlo porque pienso que la mezcla le entra un poco de aire y queda más esponjosa. Aquí como ven tengo ocho huevos. La receta básica dice que son seis, pero a mí me gusta con ocho. Lo endulzo con un poquito de lechera. Ustedes le pueden poner azúcar si gustan y le pongo esencia de vainilla. Dos cucharadas o tres si les gusta mucho el sabor a vainilla. Licue los huevos y me gusta colarlos por si queda algún residuo o algo que vaya a quedar el postre muy limpio, impecable. Luego voy a incorporar la leche endulzada con lechera con la mezcla de los huevos. La leche no puede estar caliente porque entonces se cocinarían los huevos. Si lo van a hacer con leche condensada la leche no tiene que estar tibia. Con la ayuda de una cuchara para que no caiga directa la preparación sobre el caramelo y se abra un hueco. Esto nos va a ayudar a que la mezcla quede perfecta. Vamos a poner la mezcla que previamente ya unimos y lo vamos a meter al horno que ya previamente yo había calentado. Mientras que yo hice el caramelo, eso se estaba calentando el horno. La idea es prenderlo antes de empezar a hacer la receta. Lo metemos en el horno a 200 grados centígrados. Y como sabemos cuándo está, mira, el cuchillo sale limpio y la costra que se hace encima de la leche asada. Si ustedes lo quieren más asadito lo pueden dejar más tiempo. Una vez que esté se deja dentro del horno y se apaga. Y ya que se haya enfriado se puede consumir. Esto es la preparación final. Así quedó mi leche asada. Espero que se animen a hacerla. Es deliciosa. Bueno, y si les encantó este video, suscríbanse, denle manitos arriba, compártanlo con sus amigos para que el mundo de lindas siga creciendo y cada día seamos más. Me puedes dejar tus comentarios, sugerencias. Yo soy feliz leyéndolos todos. Y nos vemos hasta la próxima. Les mando muchos besos y que tengan un lindo día.